Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito de nuevo, estamos de vuelta en el canal, gente, con FIFA 20, seguimos aquí con el Arsenal, en el modo carrera, y bueno gente, vamos a darle cañita porque ahora se nos viene otra vez el partido de vuelta de Premier League contra el Manchester City, ya sabéis, Manchester City está haciendo una temporada de miedo, de miedo, pero vamos, menuda mierda de Premier que están haciendo, ahora me van ahí décimos segundos, bueno, mira, 36 puntos van, pero fatal, 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 pero bueno, eso es lo que pasa, si tienen una rachilla, si van a ganar varios partidos, pues pueden volver a subir, o al revés, pueden descender aquí abajo, nunca sabes lo que puede pasar, está a 9 puntos de descenso, o sea que todo puede ocurrir, vamos a intentar ganarle, vamos a hundirlos más, así que eso va a ser la clave, y después a ver si nos enfrentamos en Europa League al Olimpiaco, la verdad que nos toca al Olimpiaco, en etapas de final, a partir de cómo vaya el partido de ida, pues jugaremos el de vuelta de vuelta, así que bueno, vamos a hacer la rueda de prensa, a ver que nos dicen, no sé si dirán algo del Manchester City así interesante, vamos a ver, ah, lo voy a estar mostrando, uh, vamos a ir a ver Luis, rota la clave, vamos a ti, tiene que saberlo, eh, pero ahora tenéis el título de primera al alcance de la mano, bueno, eso sí que es verdad, lucharemos hasta el final, vaya a tope, la gente ahí feliz, mucha moral, y se piensa ahí de ese gol, teniendo en cuenta que vais a jugar contra el Manchester City, sobrado, eh, jugar por volver a, ganar es ganar, o sea así, ganar es ganar, ahora ponemos lo mismo contra el Manchester City, ah, ahí estamos, vale, pues ya estamos ahí todos motivados, y vamos a jugar el partido contra el Manchester City, vale gente, pues ya estamos aquí, en una nueva jornada, de la Premier League, gente, estamos aquí a tope para enfrentarnos, al Manchester City, y bueno, a ver si esta vez nos dan un poco, de guerra, en el asunto, bueno, en el anterior partido, parece que iban, bueno, iban hacernos algo de pupilla, y bueno, pues, qué bonito, qué bonito, qué bonito el Etihad de este año, muy chulo, verdad, bueno, un montón verlo así desde fuera, y a ver, a ver qué tal aquí en su campo, porque bueno, ya vimos en la ida que le dimos una goleada bien guapa, 5-1 creo que de algún partido, si no recuerdo mal, le he marcado ahí el gol de la honra, con el Kun Agüero, y a ver, a ver qué pasa aquí, pero bueno, yo creo que va a ir más o menos igual, o no sé, espero que me sorprenda, si hay un poco de emoción, si no, pues se van a hundir más en lo, en la clasificación, bueno, eso ya será su problema y no es mío, venga, vamos allá, a ver, a ver, a ver, parece que van controlando, Kevin De Bruyne, para Sennail, bueno, bueno, muy bien aquí el amigo, vamos, Pepe y yo, madre mía, vamos ya, mira, 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 Pepe, si es que está solo, está solo, está solo y gol, madre mía la defensa del Manchester City, con razón van tan mal, si es que me han dejado solito, 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 en la primera jugada que he hecho, en la primera jugada que he hecho, me han dejado, vamos, pero solo, 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 eh, madre mía, madre mía, ahí está, Pepe, mira, solo, es que no había ni un defensa, estaba el lateral ahí, defendiendo ya a Vinicius, pero es que me han quedado completamente solito, así que nada, primer gol, primer fallo del Manchester City, así que lo aprovechamos bien, gol de Pepe, gol del Arsenal, pinchamos por aquí, pinchamos por allá, o Zil, mira, mira, va a Millán, mira, va a Millán, madre mía, madre mía, hoy que vaselina, madre mía, chaval, madre mía, pobre City, les va a quedar la del pulpo y la del vagalón, como esto sigue así, va a ser el portero, así que mira, mira, los pueblos aficionados que tenemos ahí del Arsenal, ahí que buen pase de Zil, y a Millán ha dicho, a tu casa, que te lo comes, vaselina guapísima, y se la come, el porterito del Arsenal, madre mía, muy bien, por 0-2, a ver qué más bueno, oh, oh, bueno, primer susto, creo que ha sido Ericsson, ¿no?, que lo tienen fichado, cuidadito con Ericsson, es el único que nos está haciendo daño, y ahí está, lo está diciendo, dios, el único que está intentando, nos ha chutado, antes, bueno, el primer chute que es el City, y ahora lo ha vuelto a intentar, y ha marcado gol, ese único que está haciendo algo en el equipo, madre mía, de ahí está, Ericsson marcando el primer gol, para el Manchester City, y recorta distancia, cosa que se anima el partido, me gusta que se anima un poco, y venga, arreando, al par y para adentro, bueno, pues gol de Ericsson, 1-2, ahora parece que el City se está animando, bueno, la cuja de confianza, cuidado con Ericsson, bueno, 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 lo estaba diciendo, y me parece que con el gol, se han animado, y yo otra vez, Ericsson, otra vez, es el único que está chutando del equipo, el único, eh, esto es, 7-3, Ericsson, de nuevo, Ericsson, de nuevo, Ericsson, de nuevo, bueno, 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 cuántas veces se habrá chutado ya, a ver, a ver, cuidado, hostia, eso sí que no me lo esperaba para nada, chaval, vaya golazo de Bernardo Silva, en el, vamos, en el último minuto del, 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 del punto de la primera parte, madre mía, no, no puedo creer, pero sí, 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 auténtico trayazo que me ha pegado, y el City, ya les digo, se anima el del gol de Ericsson, se ha animado muchísimo, y, bueno, es que no me han dejado atacar en ningún momento, eh, así que, me está sorprendiendo, eh, como están jugándome ahora, eh, vale, mira, Aubameyang, vamos, joder, tío, bueno, el primer chute de esta segunda parte, ya he dicho, la primera parte ha sido, dos chutes que hemos hecho, y los dos porque han sido gol, pero, los demás han sido todos del City, así que, bueno, a ver, mira ahí, perfecto, para Mesutofir, o la paró Ederson de nuevo, tío, venga, va, va, que estamos achuchando ahora al Manchester City, venga, va, 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 mira ahí, a Aubameyang, ostras, joder, tío, madre mía, que estamos llegando al final, y el City está achuchando, eh, es que, me está sorprendiendo muy mucho, ojito, Gomeyang, la casitos, ay, madre mía, no ha llegado la caseta, así que, a ver aquí ahora, Ceballos, vamos, golazo de Dani Ceballos en el descuento, madre mía, que trallazo, increíble, bueno, ahora sí que hemos rematado el City, nos ha hecho un partido muy bueno, la verdad, muy, muy bueno, la segunda parte ha sido más igualada, he llegado yo más a puerta que ellos, o ellos, la verdad es que no me han chutado prácticamente nada, y lo he intentado todo lo que he podido, y ahí, madre mía, que trallazo de Ceballos, muy buena, y, joder, 2-3, es un partido muy, muy bonito, eh, la verdad es que sí, joder, ya está, ya, ahí está, final, al final ganamos al City, en un partido que la verdad es que han merecido mucho, o, quizá lo justo hubiese sido el empate, porque al principio me sorprendió, porque digo, joder, dos llegaban, dos goles, mi gordiola, y, digo, como si esto sirviera a tu, pero no, el City ha sabido controlar bien el partido, han hecho muy buenas jugadas, y, bueno, pues al final hemos podido llevarme los tres puntos, y hundir más al City de lo que ya ha estado, así que bueno, a ver que pasa ahora, y veremos la clasificación, no lo hemos visto, porque el equipo es lo primero, exactamente, y punto, 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 parece, a ver si el resultado de hoy, prácticamente certifica su descenso, dios mío, hemos jugado en maravillas, una competición, jugamos para ganar, a ver, la situación se cuenta donde pasa, vale, vale, joven, impresionante, muy impresionante, vale, pues, vamos aquí a avanzar, ahora nos tocaría contra el West Ham, madre mía, vamos a ver la situación un momento, chan, chan, décimo tercero, madre mía, madre mía, así que están los 9 puntos, vamos, este está con un partido menos, madre mía, que muestra el asunto, bueno, pues, a ver qué pasa, a ver qué pasa con el City, porque está muy interesante la cosa, vamos a simular este partido, y ganamos gol de Xhaka, Pepe ha fallado un penalti, joder, me fallan mucho los penaltis, me cago en la leche, y ahora viene la Europa League, madre mía, no sé por aumentar, no eres un orgullo, ya está, yo te quiero, ya está, ahora viene la Europa League, gente, octavo de final, contra los olimpiacos, ahora sí que sí, vamos a ver, vamos a ver la moción, a ver qué pasa aquí, depende de lo que pasa aquí, bueno, pues veremos la vuelta, a ver, 4-0, sobrado, sobrado, gente, sobrado, la vuelta es que, no, es que ni la veo, no la voy a jugar, no la voy a jugar porque, no merece la vez, ojo, ah mira, se ha recuperado ya Bellering, pero bueno, le voy a dejar que se acabe recuperando del todo, voy a recuperar del todo, así que, este partido no, no me lo voy a llevar, y luego ya si eso lo volveremos a parir y tutelar, o lo pongo suplente, ya veré, por ahora vamos a seguir dejando el equipo así, a ver, hostia, madre mía, pues esto sí que me ha sorprendido, este partido sí que me ha sorprendido, ahora tenemos que volver a jugar la vuelta, ostras, ahora no me acuerdo cuánta ventaja teníamos, el turno de balón del inicio subió bastante, a ver qué nos hizo hoy, estoy muy contento, a ver, ¿cuál es la oportunidad de él? claro que sí, es un orgullo, es un orgullo muy grande, a ver, vamos a avanzar en el calendario, hasta el partido de los olimpiacos, y ahora vamos a ver, vamos a hacer que juegue el partido de vuelta, vamos a hacer que juegue el partido de vuelta, a ver qué tal, y a ver si lo ganamos, y luego veremos, a ver qué equipo nos toca en cuartos de final, tiene que ser muy interesante, ganamos, gol de Pepe, vale, perfecto, y al final que acabo saliendo David Wood por Bellerín, acabaría cansadillo, si que va a lo ir, vale, vamos a avanzar un poquito en el calendario, y a ver si se ven ya, los cuartos, a ver ese sorteo, a ver a quién nos ha tocado, oferta de traspaso, oferta de traspaso, cambio, 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 vamos a ver, vamos a ver, yo creo que ya habrá salido, yo creo que sí, vale, vamos a ver la Champions primero, para dar un moción aquí, no estamos aquí, pasó el Madrid, pasó el Piamonte Calcio, madre mía, la Roma, el Oporto, madre mía, el PSG, el Bayern, el sitio eliminado, de, de la Champions, tío, pobrecillos, joder, pasó el Nápoles, y ha pasado el Barcelona, total, cuarto de final, Bayern, Barcelona, Nápoles, PSG, Juve, Roma, y Real Madrid, Oporto, hostia, que interesante, muy interesante, vale, pasaramos a la Europa League, y, tachan, 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 el Esparta de Moscú, bueno, lo que pasa es, nos toca el equipo, bueno, antes de ser el equipo griego, ahora nos toca el equipo de ruso, joder, pero si, todos los gordos lo estamos evitando, pero, mira, el United, el Liverpool, hostia, como toque el Liverpool, y el Bayern, el Urbús con estándar directo, bueno, 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 muy interesante, así fueron todos los octavos, y aquí por el otro lado, Villarreal eliminado, el único, el único que había, bueno, se hubiese enfrentado a Manchester, ¿verdad? y encima, hubiese sido épico, vale, 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 que interesante todo, bueno, podemos lanzar, ahora nos toca contra el Everton, ojo, partido muy importante, estamos a 4 puntos, si le ganamos aquí, ya nos vamos bastante, y quedarían muy pocas jornadas, me va quedando poquito, pero sería un buen golpe, el Liverpool tercero, todos tenemos un cuarto, vale, el Chelsea, fíjate, el Chelsea al final está medio remontando, puede llegar a Europa League, tranquilamente, y bueno, Norweig, Warford, está más de en el aire, el que estaba faltando un bajón, es el Manchester United, fíjate, está con los mismos puntos, ya que el City están los dos, de hecho es una mierda, hablando claro, no sé cómo habrán quedado entre los dos, yo creo que el City le ha ganado el United, porque, se tienen que enfrentar, si, Bemi ha ganado 0-3, hostia, eso le da vidilla al City, pero, madre mía, como están los dos Manchester, impresionante, vale, este dice que, bueno, que quiero seguir jugando, claro, voy a dejar tanto tiempo jugando, pero ahí hay un partido importante, no, no sufra, no sufra, vale, pues vamos a jugar contra el Everton, gente, luego, vale, luego ya vendría, hostia, Norwich, a mes, por, bueno, más o menos, y luego vendría aquí ya, Europa League, y aquí partidos importantes, gente, todavía hay un partido, vale, pues venga, vamos allá, vale, gente, pues ya estamos aquí, en una nueva jornada, de la Premier League, ya van quedando, menos partidos, para la finalización de la Premier, y estamos con el partido, más importante ahora mismo, que es enfrentarnos contra el Everton, el segundo de la clasificación, y estamos a cuatro puntos, y bueno, tenemos que ampliar esa ventaja a siete, como sea, porque se nos gana, entonces sí que se pone la Premier muy jodida, y el Everton también está al acecho, está ahí a seis puntos también, o sea que todo puede ocurrir, así que también le tengo muchas ganas, después de la derrota aquí ya, claro, nos toca enfrentarnos contra el Everton, nuestro claro perseguidor, y hay que ganarle, sí o sí, no nos queda de otra, y darle mucha cañita, así que venga, a tope, a ver ahora, vamos ahí a por Millán, vamos ahí, nada, vamos, me he medio engañado ahí, venga el paso, no se para qué he hecho eso, pero lo he hecho, oh, al palito, y temblaron los cimientos, vamos a ver, cuidado con el Everton, cuidado con el Everton, la pita a Penelty, no, la pita a la fruta anterior, la tarjeta amarilla para Bellerin, bueno, no pasa, no se quiere, a ver, oh, oh, joder lo que está costando, chuta a la puerta, es increíble, la que tenemos formada, pero hace, no sé si es la segunda vez que llego, un pez, bueno, 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 ya lo que faltaba, ya, que pasa, mis jodores se quedan atrás, o qué, eh, ay, pensaba que se la metía en propio a mí, no se está, a la Bini, madre mía, Colasinech, Colasinech, ay, penalti, venga, hombre, bueno, no sé, aquí hay todo, quieren que le haberto ganar a Premier, ya está, muy bien, muy bien, sí señor, si es que ya lo sabía, tío, si es que lo estábiendo aquí, madre mía, le he metido en forma, no me pitan faltas, y dos veces que llego a encontrar Everton, y pa' adentro, madre mía, yo alucino, me han sacado ya alguna tarjeta amarilla, pero esto qué es, qué peligroso veo yo este partido, muy, muy peligroso, eh, aquí hay Tongos, ahí, vamos, melenas, el pase, paró Zil, todo rebota, todo rebota, 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 y en tu culo flota, mierda, madre mía, la que me está liando, el maldito Everton, tío, joder, vamos a sacar a Martinelli, madre mía, dedita con la jugadita, manga para Campu, madre mía, marcar dos goles ahora mismo va a ser mi 100, vamos, 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 vamos la caser, vamos la caser, vamos, madre mía, que pasa aquí, vamos la caser, que está fresco, si está fresco, la pasa ahí para, Vinicius, Vinicius, que va, si no da tiempo, habría que robársela y, ir corriendo como un poseído a la portería, robársela, ahí, ahí, vamos, aguanta, pero que pase de mierda ha sido ese, joder, madre mía, vaya pase, tío, que ha sido eso, a tomar por el culo, con una dura derrota aquí, en casa con el Everton, y se ponen a un puntito de nosotros, hemos hecho lo que hemos podido hasta el final, pero nos ha faltado tiempo, el Everton ha jugado muy, muy bien, y yo que sé lo que ha pasado aquí, pero bueno, en fin, bueno gente, pues ya estamos aquí, madre mía, la que se ha liado con el Everton, gente y fijaos como está la progresificación, el Liverpool ha perdido su partido, aunque bueno, estamos todos con un partido menos, así que el Liverpool se aleja, con eso ha tirado prácticamente casi la toalla por la lucha, y ahora nos quedamos simplemente, Arsenal y Everton, Arsenal y Everton, ¿quién será victorioso de la Premier? a ver, que todo puede ocurrir, podemos perder, y se vuelve a reenganchar el Liverpool, yo todavía me he enfrentado a Liverpool, pero no sé, no sé, el Tottenham también está ahí, y bueno, el Chelsea sigue ahí, papapapá, vale, y el Manchester United la ha ganado, pero el City, no, el City ya, madre mía, bueno, el City, es que está hecho mierda, en fin, bueno gente, pues vamos a dejar aquí el episodio de hoy, esta es una cosa muy muy emocionante, así que nada, si os ha gustado este episodio, deis en darle like favoritos, suscribiros al canal para mucho más, muchísimas gracias a todos, y nos vemos en un nuevo vídeo, hasta luego, bible, chau, Gracias.